Esta es la alegría de las familias del municipio de Muelle de los Muelles, donde se desbordaron en las principales calles de esta ciudad, en el cierre de la campaña de la Buena Esperanza del Frente Sandinista, donde la candidata alcalde Teresita García y el vicealcalde Juan Manuel Fernández recibieron el apoyo de toda la población para este 5 de noviembre. Les invito a toda la familia que este 5 de noviembre todos tenemos que votar en la canción número 2, en la canción número 2 que es la canción del amor, de la esperanza, del progreso, del desarrollo. Tenemos toda la fe, la confianza que nuestro Dios poderoso y nuestro pueblo maravilloso nos va a respaldar con su voto este 5 de noviembre votando en la canción número 2. Toda la vida lo he presentado, toda la vida, y hasta que me muero. ¿Y cómo se siente usted? Alegre, bien, gracias a todos. Esta caminata significa el respaldo que está dando hacia los candidatos, como es la ingeniera Teresa García y el doctor Juan Manuel Fernández. Nos sentimos comprometidos, honestamente comprometidos, como Juan José Sandinista, respaldando la fórmula de la compañera Teresa García y el compañero Juan Manuel Fernández, que cuenta con todo nuestro respaldo. Hicieron un recorrido por las principales calles, llenando las calles de alegría, de colores, compromiso, amor y paz, ratificando su compromiso para trabajar con las familias del municipio de Muelle de los Bueyes. Bayron Arrieta, Multinoticias.